Lady, daddy, daddy, yankee, yo Ando con meki, ando con nazi No fuimos nazi, tamo ready Fuimos Tamo pa' la zona del perreo Que te estoy esperando con hooky botelleo Estoy con lo mío por si esto se pone feo Yo de acá arriba no lo veo Daddy, dale pa' la zona del perreo Que te estoy esperando con hooky botelleo Yo traje a mis amigas que están puestas pa'l sateo Desde aquí arriba no los veo Hacer mover los culos, ese es mi deporte Ese material está puro y sin corte La bebecita quiere un pase en el coche Le estoy ganando la carrera sin meterle turbo al Porsche Blam, blam, papi, money, glam Somos 150 en los kanam Esto es la vida, ríe el cero, chota, te la aplicamos en vivo Y nos fronteamos por Instagram A los G se respeta, nos paramos, puñeta Y aquí va a seguir Si el billón es la meta, he tratado de pararme y no hay forma No fui a pararme y no respeto los rangos y las normas Dale flow, que rebote Que rebote Con ese culo a temblar, que rebote Que rebote Llegando tú una vez más, me explote Ay, dale Tú me dices cuándo y dónde Sari, dale pa' la zona del perreo Que te estoy esperando con hooky botelleo Yo traje a mis amigas que están puestas pa'l sateo Yo de acá arriba no los veo Mami, vamos pa' la zona del perreo Que te estoy esperando con hooky botelleo Estoy con los míos, por si esto se pone feo Yo de acá arriba no los veo Pantecita dulce pa' que el nene se active Puede estar con otra, conmigo te la pides Todo el mundo abre paso cuando llegan las duras Vamos a la pared pa' que se te la tortura Soy una pilla, te robo los suspiros Tu gata ganta, el que te mata sin tiro La Barbie espina, pero no es una novata Tú eres un tigre, pero hoy duerme tranquilo Y me hace uh, la, 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 uh, la, la, la De todas las nenas, dime quién te la da Soy tu stripper cuando suena el dembow Andamos con el alfilo, sacamos el control Y me hace uh, la, 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 uh, la, la, la De todas las nenas, dime quién te la da Soy tu stripper cuando suena el dembow No, duro, duro, brillamos como glow Dale flow, que rebote Que rebote Con ese culo a temblar, que rebote Que rebote Ya no, tú no ves más, me lo explote Ay, dale Tú me, tú me dices cuándo y dónde Sali, dale pa' la zona del perreo Que te estoy esperando, cojo que vos te llevo Ya traje a mis amigas que están puestas pa'l sateo Desde acá arriba no los veo Mami, vamos pa' la zona del perreo Que te estoy esperando, cojo que vos te llevo Estoy con lo mío, por si esto se pone feo Yo desde acá arriba no los veo You know this, baby Daddy, aquí Ando con Becky Ando con Nati Becky, Becky, Becky G Nati, Nati